Atenea, Boki y Kia, tres jóvenes cachorros, aprenden de la destreza de Owen, un experimentado labrador entrenado para detectar víctimas en escombros. La Fuerza Aérea de Perú les guarda un papel crucial, convertirse en parte vital del equipo de rescate ante desastres naturales. En menos de dos años, estos canes se sumarán al esfuerzo de salvar vidas en situaciones críticas como sismos y catástrofes. La preparación de estos perros es meticulosa y precisa. En la base de Las Palmas, ubicada en Chorrillos, se entrenan labradores, golden retrievers y otras razas especializadas para diversas funciones. La clave es encontrar en ellos cualidades como la sociabilidad, autonomía, obediencia y especialmente un olfato agudo que les permita localizar a personas en zonas colapsadas. Los científicos nos dicen que nos espera un terremoto terrible por tanto tiempo de paciencia y que el país no ha tenido muchos movimientos fuertes. Para eso nos preparamos, para salvar vidas en caso de que suceda esto y nos necesite nuestra población civil ir en apoyo a ellas, con esta capacidad que tienen nuestros perros de encontrar personas sepultadas en escombros. Por esto la relación entre el guía y el perro es fundamental, lo que ha llevado a que jóvenes voluntarios del servicio militar asuman el rol de guías formando una relación única con los cachorros. Este vínculo es esencial para la efectividad de las operaciones de rescate donde el perro se convierte en una herramienta vital, corriendo ágilmente para buscar víctimas mientras su guía vela por la seguridad y controla su tiempo de trabajo.